Tú puedes. Bueno, mirad, ha llegado para quedarse. Estamos hablando del tarot, de esta niebla que así se veía desde el Torcán de Antequera, en Málaga. Toda esta niebla extendida entre la península y el norte de África y que mañana vais a seguir viendo en toda esta zona. Bueno, vayamos a volar.